Yo pensaba que estuvieras muerto, pero todavía está. ¿Estás listo para un guerrero? ¡Vamos a la maldad! Estado vivo, nacimiento, Estados Unidos, sexo, masculino, altura, 6 pies, 1.83 centímetros, peso, 190, marcas, prótesis de pierna izquierda, tatuajes en ambos brazos, pelo, rubio marrón, ojos azules, raza, caucásico. Biografía de Alex No se sabe mucho sobre los primeros años de vida y la historia de Alex, también conocido como el adictivo Echo 3-1. Echo 3-1 a Charlie 2, comandante. Aquí, comandante. Zeta a la vista. Parece que nuestros chicos llegaron justo a tiempo, coronel. Alex sirvió en la Fuerza Delta antes de entregar su antiguo rango e historial de servicio militar de operaciones a la División de Activistas Especiales de la CIA en 2003. No hay garantía de que el ejército ruso no responda, Kate. Entendido, Alex. Encuentra el gas y causa a los camiones de barco de India y Guadalajara. Seguido, Watcher. Lo haremos. Durante los siguientes seis años de la SAT, Alex vivió una serie de identidades asumidas para lograr objetivos donde sea que lo necesite, a menudo operando de manera autónoma, entrenado, asesorado y armando aliados para que actúen como intérpretes, exploradores y soldados. Alex valoró el contacto directo de las milicias locales donde pudo rastrear las intenciones tanto aliadas como enemigas para ayudar a aconsejar a la acción apropiada. Operación Verdansk. El 24 de octubre de 2019, Alex fue asignado a una misión de Verdansk, Castovia, para asegurar y recuperar un cargamento de cloro gaseoso de un depósito perteneciente al general ruso Roman Barkov, antes de que pudiera ser entregado en Uberkistán. Tendremos menos tiempo de lo planeado. Los hombres de Barkov sacarán el gas esta noche. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarse con el general Barkov? Al general ruso no lo atreparía muerto. La misión fue supervisada por el Coronel Norris de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y encargada del caso de Alex Cattleswet con el apoyo de equipo de Marines Raiders. Alex lanzó un ataque de fósforo blanco en el depósito antes de ingresar al sitio. Alex confirmó la presencia de cloro gaseoso y se preparó para la extracción. Sin embargo, la operación resultó un fracaso ya que el equipo fue emboscado por fuerzas insurgentes. Los insurgentes mataron a Marines, robaron el gas y dejaron a Alex herido. La casa de Barkov Price adquirió información y detalles sobre la ubicación de la planta química de Barkov durante la captura de Jadir en la resistencia de Barkov en Moldavia, sabiendo que un ataque directo a la planta química sería visto por un acto de guerra. Price convenció a Farab de lanzar un ataque contra la fábrica de gas. Al día siguiente, el 3 de noviembre, la ULF, acompañados por Price, Kyle y Farab y Alex, por el apoyo aéreo proporcionado por Laswell, asaltaron la fábrica de Barkov. Con explosivos y detonaciones, Price y Kyle colocaron las cargas de tuberías mientras Farab y Alex se dirigían al horno principal durante la pelea. El detonador de Alex fue destruido. Sabiendo que Barkov estaba en el sitio, Alex eligió luchar por algo que él quería y estaba dispuesto a sacrificar, montado el horno desde adentro, a lo que permitió a Farab perseguir a Barkov. Después de esto Farab mató a Barkov, Alex detonó la carga destruyendo toda la instalación. ¡No se dysfunctionalmente! ¡Hasta la辛idas! ¡Hasta la cena! ¡Shar! ¡Hasta! 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 Alex logró sobrevivir a la explosión, pero no salió ileso, perdiendo su pierna izquierda y reemplazándola con una prótesis. Alex permaneció escondido durante cinco meses hasta que Price lo llamó al servicio a principios del 2020, ahora parte de la unidad de Warcon de la coalición. Alex fue enviado por Price a una ubicación clasificada de Urquistán para ayudar al teniente Simon Gore-Reilly. Cuando la liberación de Verdun se convirtió en un caos después de la liberación de enormes nubes de gas y la desolución del armisticio, lo que provocó que los operadores pelearan entre ellos.